Empleos directos, una inversión cercana a los 140 mil millones de pesos y oponerse a este proyecto como la precandidata Sheinbaum o amagar con cancelar esta magna obra solo puede ser producto de la ignorancia. Aquí ya se expresó también la población y además tenemos que pensar en la población que llega al actual aerosuerto de la Ciudad de México, el Benito Juárez que sufre de retrasos por la saturación del hospital. Hoy estamos ante un punto de saturación ya bastante grave vemos que una obra de estas dimensiones desde luego no tendrá que estar reñida con la transparencia, con la rendición de cuentas con la limpieza de cada uno de los procesos sin duda de compra pública y además...